Yo siento que me encantaría poder dirigir un canal para mujeres. Me encantaría tener cuatro horas o cinco horas de programación para mujeres y he tenido algunas conversaciones ya. Creo además que la televisión en señal abierta es súper exigente y que no siempre nos estamos dando todos los gustos que nos podríamos dar si tenemos un canal obvio, sin tanto aprieto, ¿no? No, volverá, volverá el baile que tantos seguidores has tenido. Ay, quisiera, quisiera que vuelva el baile, aún no es el momento, pero seguramente... ¿De repente el próximo año? Quizá, yo quisiera tomarme un descanso, Johnny, yo quisiera ya... El próximo año, un año sabático. Lo iba a tomar este año, pero decidimos hacer esta temporada porque además quiero producir otras cosas para mujeres y eso demanda tiempo, estar detrás en los detalles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!